Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol, hay amor Baila, baila, baila caporal con Willy Campero Arriba, esto es Música en el Pasillo Arriba, Jujuy, hey, 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 baila Una cerveza voy a tomar, otra cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanza Sin esperanza tal vez, porque vos se nota que no me querés y se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Y se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y las palmas arriba que venga Hey, 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 hey Willy Campero Baila caporal Baila Y las palmas arriba que venga Y las palmas arriba que venga Esto es Zaya Zaya Y esto suena y dice Oh Tema Éxito Letra y música Willy Campero Y Nene Malo dice Tú Tú, solo tú Eres mi amor Eres mi sol Así decías Pero mentías No, no, ya no quiero de ti Ni de tu amor Aléjate Hoy márchate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto sonará Porque tú te vas Márchate de aquí Y déjame la herida Déjame vivir En paz y las palmas arriba Que venga Baila Baila caporal Arriba, arriba Hey, 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 hey Esto es Willy Campero En música en el pasillo Seguimos con las palmas Arriba 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 Impresionante las parejas Vamos a invitarlos Que vengan A la pareja Que está también ahí Chicos Venga, venga Venga, venga Venga, venga Arriba, arriba Arriba, arriba Que vengan No se vayan chicos Ustedes también Bailen acá con nosotros Vengan Esta es una fiesta Programa especial De música en el pasillo Y esto suena y dice Suena el violín Y dice Arriba, arriba Arriba, arriba 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 Y todo Y todo lo que hacía Era vacilón Y nunca imaginé Que ibas a llegar Y la cara Y cuando te me salga Perdo la razón Y cuando tú bailas Yo perdo el sol Cuando me sonríes Te quiero besar Y cuando camina Me puedes matar Y yo nunca supe Lo que me iba a pasar Y nunca imaginé Que me iba a enamorar Quiero que me digas Si me ilusioné O ese amor O ese amor O ese amor Y dice He sentido amor Y por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Y poco a poco Yo Te empecé a amar Y me olvidé Y que fui Arriba Solo tú Amigo 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 Arriba 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 Willy Campero Baila Caporal Y baila No me vuelvo a enamorar Mi amor Rimo de Sala A ver Rimo de Sala 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 Como baila Como baila Horacio Y esto suena Dice Este es una fiesta Una fiesta En música En el pasillo Arriba 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 Como baila Mis amigos Los caporales Arriba Ganadores Y dice No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar Y no sé de ti Yo de ti me enamoré Y te creí Pero amarte Con su tiempo Me salí Y ahora que Todo pasó Estás con ellos Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora canto Soy feliz Y ahora que Todo pasó Estás con ellos Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora canto Soy feliz Muchas gracias Chau 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 Esto fue Rivi Campero En música En el pasillo Papá Arriba Gracias Feliz 2016 Para todos Baila 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 Gracias Chau 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 Gracias por ver el video.